El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Formación Docente en Servicio, presenta El Sistema Integrado de Formación Docente en Servicio, CFOTS Un innovador espacio virtual, cuyo propósito es brindar a docentes, directores y formadores una herramienta tecnológica y pedagógica que les brinde el soporte necesario para desarrollar su práctica promoviendo la integración de la tecnología a la educación, con el fin de mejorar los aprendizajes e impulsar procesos de innovación, investigación y la gestión de conocimiento así como enfatizar el desarrollo de competencias STEAM en el marco del desarrollo de las estrategias Aprendo en Casa, Aprendo en Escuela y Aprendo en Comunidad Es un sistema que administra, organiza la información y brinda recursos y herramientas que promueven el aprendizaje interactivo, autónomo y colaborativo donde las nuevas ideas y experiencias sean compartidas Se tenga acceso a las acciones formativas como cursos, programas, tutoriales, videos, guías, webinars, entre otros gestionando la información de forma ágil, oportuna e integral Todo ello lo encontrarás en el CFOTS Acompáñame a recorrer lo que ofrece la plataforma del CFOTS Encontramos File Docente Aquí tendrás un entorno para administrar tu información personal como tu hoja de vida profesional, tu experiencia y tu formación recibida Todo ello integrado a otros sistemas de información Docente al día multiplataforma Estrategias de soporte pedagógico en donde encontrarás webinars pedagógicos webinars socioemocionales, podcasts, microprogramas de las buenas prácticas de docentes, directivos y formadores así como videos educativos animados y el boletín virtual con información útil y actualizada Oferta formativa Encontrarás programas y cursos de acuerdo a las líneas priorizadas Aprendizajes, competencia digital, competencia socioemocional e investigación e innovación que responden a los intereses y necesidades de los docentes, directivos y formadores acompañados de recursos complementarios tales como webinar, videos como de lado, materiales para docentes, entre otros El Centro de Recursos y Herramientas Es un espacio en donde podrás encontrar materiales bibliográficos, recursos y herramientas para fortalecer tu práctica pedagógica y desarrollar las competencias profesionales de docentes, directivos y formadores En la sección de Orientaciones Encontrarás información de documentos técnicos y guías de orientaciones para docentes con formatos amigables que orienten tu planificación, conducción, evaluación e intervención con tus estudiantes, familias y la comunidad educativa Canales de atención Un espacio para que todas tus dudas y consultas sean atendidas Y no dejes de comunicarte con Sofía, nuestro bot automático que nos acompaña con respuestas precisas a tus necesidades En las comunidades profesionales de aprendizaje Cuentas con espacio de trabajo colaborativo de acuerdo a un interés en común que aporta al fortalecimiento de tu quehacer pedagógico Desde una cultura participativa, democrática, con equidad e inclusión para compartir e intercambiar información, experiencias, proyectos de aprendizaje y buenas prácticas mediante la metodología STEAM Y por último, el entorno personal de aprendizaje Un espacio propio para ti como docente en el que puedes organizar los recursos para el diseño de tus experiencias de aprendizaje y quehacer profesional A la vez cuentas con un espacio para planificar tus actividades y reuniones Preparar tus sesiones con recursos del entorno de aprendizaje y crear tu carpeta pedagógica virtual para que puedas archivar tus evidencias del trabajo Bienvenidos y bienvenidas al Sistema Integrado de Formación Docente en Servicio Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú